Francisco Alberto Caramba, mi comandante te hiciste... Se trata del primer museo al héroe de abril, Alberto Camaño de Ñó, el cual será construido por el Ayuntamiento Municipal en la parte céntrica de la ciudad. Para construir aquí una obra justa a nivel de población de las presentes y futuras generaciones, como es un museo en esta plaza ya conocida, no solo en el país, sino en gran parte del mundo, la plaza Francisco Alberto Camaño de Ñó y San Juan. En el mismo se exhibirán fotografías, ropas, armas y otras pertenencias del héroe de la Revolución de Abril, algunas de las cuales se encuentran en poder de compañeros y familiares. Pero a este lugar le faltaba algo que lo hiciera, que no solamente sea un lugar para grandes eventos, o un lugar para venir, como viene la gente, a sentarse, a caminar. Necesitamos que se convirtiera en un lugar de visitación diario. Y qué mejor espacio para dejar sembrado la historia de un hombre que dio su vida por la patria. Los impulsores de la construcción del Museo Alberto Camaño buscan con él mismo dar a conocer la importancia de la participación del revolucionario en la lucha por la democracia y la libertad del pueblo dominicano. La historia dominicana la han ocultado muchísimas partes, muchísima gente. Y muchos gobiernos han prometido hacer un museo en Santo Domingo. Incluso hubo un presupuesto que se aprobó para comprar el edificio Copelo, y aún no se ha hecho, ni aparece. Vamos desde el primer museo, aquí en San Juan, en la tierra de nuestros mayores, porque todos salimos de Mogollón, no hay Camaño que no haya salido en Mogollón. Expresaron que las presentes y futuras generaciones deben de conocer quién fue Camaño y su sacrificio por la libertad. Esperan que se le dé la importancia al mencionado museo, invitando a todos los dominicanos a una vez concluido visitarlo con gran interés. Para Noticias del Valle, Melisa Turbí.